Además ganaron esos, bueno, venga la, Drago, ya lo está, ¿qué pasó más chico? No me falles el caro, bueno, escoria, venga, háganlos ver Sebas. ¡Fuherme! 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 Fue una atención preciosa. Es parte de los dos. es parte de todos ah 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 ¡Oh, yeah! ¡Muy bien! ¡No se hace! ¡No se hace! ¡Muy bien! ¡No se hace! ¡No se hace! ¡No se hace! ¡No se hace! ¡Para la expectativa! ¡Iceso! ¡Para la expectativa! Y perdió el Atlán, que valemos madre. Pero es cada semana nada más. Muy fácil. ¡No, no, no! ¡No se ha rendido! ¡No, no, no, no! ¡A la doble de cero, segunda caída! ¡Los con sentidos! ¡Los con sentidos! ¡Bien, no, querido! ¡Bien, no, querido!